Un amigo me llamó y así yo la conocí Una sonrisa tan tímida se apoderó de mí Me llamó, yo la llamé, me gustó, yo le gusté Y con el pasarle el tiempo, sí, me quema guay Diario me ha mostrado lo que eres que yo tengo Si tú tienes, yo te quiero y tú me quieres Y aunque parezca ocultarlo, no puedo negarlo Toco y celos y beso tus labios Wow, mira que las cosas llegan lejos, terminan en relación Cuando empezó como un juego, pero noche tras noche, día tras día Entre sabana mojada me decía que era mía Acostumbrándome a tu cuerpo por la noche y por el día Adicto a tu cuerpo, necesito que sea mía Si yo no te tengo, viviré, es una agonía Ella es lo que quiere y su beso, su insulina Oh, 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 oh Ha pasado el tiempo, adicto a tu cuerpo Oh, 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 oh Me dice te quiero, lo mismo yo siento Yo soy adicto a tu cuerpo Sin ti estoy inquieto, necesito tenerlo Yo soy adicto a tu cuerpo No pierdas más tiempo Es que ella es una experiencia peligrosa Quiere ser mi mami, mi baby, mi esposa Aunque a veces ya tú es medio celosa Sabe que ella es la capitana de mi tropa Y sé que ella me quiere, se pasa de cariñosa Loca como el diablo cuando se pone celosa Y si piensa que tengo otra, se ve en otra nota Y ya nada le importa Y llora si no estoy, me extraña cuando me voy Es que somos adictos, somos adictos Y ahora si no estoy, me extraña cuando me voy Es que somos adictos, somos adictos Oh, 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 oh Ha pasado el tiempo, adicto a tu cuerpo Oh, 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 oh Me dice te quiero, lo mismo yo siento Yo soy adicto a tu cuerpo Sin ti estoy inquieto, necesito tenerlo Yo soy adicto a tu cuerpo Y no pierdas más tiempo Oh, 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 oh Otro capítulo más De parte de la facultad Masacre Musical Welcome to my universe Capiche? Kaiser Plasma GG You know 1, 2, 3, 4 Hey consegueez